Muy bien, antes de que entonces la gente se hacía, la gente se hacía, y la gente se hacía, y la gente se hacía. Y la gente se hacía, y la gente se hacía. Y la gente se hacía. Y la gente se hacía, y la gente se hacía, y la gente se hacía.